Hola, hola, guten tag, bonjour, arte, podcast, conducido por Graciela Echagüe, donde el arte se discute y se vive. Hola, bonjour, hello, arte. En el programa de hoy vamos a hablar del ballet, sí, del ballet clásico. Y para ello vamos a mostrar algunas imágenes para ir relatando toda esta historia tan apreciada por todos los amantes de la danza. El ballet, danza académica o danza clásica, es un tipo de danza que lleva el nombre de su técnica correspondiente. Y según las épocas, los países son las corrientes, esta expresión puede incluir la danza, la mímica y el teatro. El ballet clásico o danza clásica es una forma de danza cuyos movimientos están basados en el control total y absoluto del cuerpo humano. Se recomienda empezar desde temprana edad debido a su grado de dificultad. A diferencia de otras danzas, en el ballet cada paso está codificado. Participan invariablemente las manos, brazos, troncos, pies, cabezas, rodillas y todo el cuerpo en una conjunción simultánea de movimientos musculares y una dinámica mental que debe expresarse en total armonía. También se utiliza el término de ballet para una pieza musical compuesta o una obra que se interpreta mediante la danza. Si tenemos que buscar la etimología de la palabra, podemos decir que nace del latín valo, valare o bailar. El término ballet fue utilizado por primera vez en 1582 por el compositor francés Baltasar de Beaulieu, conocido también en el ballet cómico de la reina. La historia de la danza estudia la evolución de la danza a través del tiempo. Y si tenemos que hablar de danza, comienza desde la prehistoria como medio de comunicación. Este medio era mediante movimientos que expresaban sentimientos, estados de ánimo. También imitaban animales y estos primeros movimientos rítmicos sirvieron para ritualizar acontecimientos importantes como bodas, nacimientos, defunciones, etc. En principio la danza tenía un componente ritual, también de caza o guerra o para celebrar la fecundidad o cualquier tipo de religión, ¿cierto? Donde la respiración y los latidos del corazón sirvieron para otorgar una primera cadencia a la danza. El ballet, como lo conocemos hoy, nace en la Italia del Renacimiento entre 1400 y 1600 y luego se traslada a Francia durante el reinado de Luis XIV, que era un fanático del ballet. De allí surge la necesidad de profesionalizar el ballet clásico y en 1661 se crea la primera escuela de baile que se llamó la Académie Royal de la Danza. En 1700 se publica Coreografía o Arte de Anotar la Danza o Coreografía o Arte de Notte la Danza, donde por primera vez se reproduce la totalidad de los pasos ya codificados. En 1725, Pierre Ramó, con su tratado de maestro para bailar, perfecciona la técnica. Baltasar de Boyu no solo fue el primero en utilizar la palabra ballet, sino que también se dio la tarea de definirlo como una mezcla geométrica de personas que bailan juntas. Tenemos varios estilos de ballet, pero vamos a verlos luego de esta pequeña pausa. Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad. Programas de estudio, asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional. Exámenes anuales, capacitaciones. Puedes comunicarte al más 54-3755-5471-28 o al correo electrónico conservatorioiduncan.com HelloArte Podcast, HelloArte TV, HelloArte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en grasilechagüe.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. HelloArte, el arte en todas sus formas. G-Dance Producciones es Literae, servicio de autopublicación y marketing. Y de arte te ayudamos a concretar tu idea artística. G-Dance Management, representación de artistas. G-Dance Ediciones, publicamos la revista HelloArte Magazine Digital. Y además, G-Dance Records, para todos los músicos que quieran subir sus obras a plataformas digitales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracielechagüe.com Bien, y continuamos entonces con el ballet. Decíamos que existen varios estilos de ballet clásico y a su vez subgéneros que han evolucionado con el tiempo. Las primeras variaciones clásicas se asocian principalmente con el origen geográfico del lugar. Por ejemplo, ballet ruso, ballet francés, ballet italiano. Y luego, las variaciones que se van dando, como el ballet contemporáneo, el ballet neoclásico, etc. Si tenemos que hablar del ballet clásico, decimos que se basa en una técnica y vocabulario del ballet tradicional. Han surgido diferentes estilos en diferentes países, como el ballet francés, el italiano, el inglés y el ruso. Varios de estos estilos de ballet clásico están asociados a métodos de entrenamiento específicos, figuras específicas, por de brazo, porte de los brazos también, que se caracterizan en ese estilo. El método de la Real Academia de Danza es una técnica de ballet y un sistema de entrenamiento que fue fundado por un grupo diverso de bailarines de ballet. Algunos ejemplos de ellos son el lago de los cisnes, la bella durmiente, el cascanal, etc. Si hablamos del ballet romántico, fue un movimiento artístico del ballet clásico que hizo varias producciones que permanecen inclusive hasta el día de hoy en el repertorio de la danza clásica. En la época romántica estuvo marcado por la aparición de la punta, la zapatilla de punta que daba el dominio a las bailarinas del aire, de la elevación y los tutut más largos y vaporosos que intentaban ejemplificar la suavidad y un aura de delicadeza. Este movimiento se produjo entre mediados del siglo XIX, que fue la época romántica y que presentaba temas completamente como una experiencia de emoción intensa y estética. Muchos argumentos de estos ballet se graban en mujeres intelectuales, mujeres realmente sin corpóreas, como sílfides, willis, fantasmas. Por ejemplo, la sílfide es uno de ellos y los bailarines famosos de esta época tenemos a Jules Perrault, Marita Guione y Fanny Esler. Perrault también fue conocido por su coreografía de Giselle, a menudo considerada como el ballet romántico más celebrado. En el ballet neoclásico, que suele ser abstracto y sin un argumento, ni un vestuario, ni escenografía, se destaca la elección de la música, ya que puede ser diversa. También se incluye en música neoclásica. Y dentro de las obras que más lo representan, tenemos Apolón o Apolo de George Balanchine. Fue una respuesta a esto a la forma de los ballet abstractos de Sergei de Aguilert, de la compañía de Aguilert. Y Balanchine trabajó con una coreógrafo de danza moderna, Marta Graham, que lo incorpora a bailarines modernos como Paul Taylor y que actúa en diferentes episodios de Balanchine. También tenemos las variaciones sinfónicas de Frederick Ashton y otros que representan este estilo. George Balanchine fue el pionero del ballet contemporáneo. Y en la actualidad hay muchas compañías y coreógrafos de ballet contemporáneo, entre ellos Alonso King, y también tenemos a Nacho Duato, la Compañía Nacional de Danza, William Forsyth, etc. Existen también diferentes métodos de enseñanza del ballet. Tenemos las diferentes escuelas, como la escuela danesa, que es como una heredera de la tradición italiana y que desarrolla un estilo particular donde se destaca el virtuosismo de los bailarines. Y más que nada, la virtuosidad, la velocidad y la rapidez de los pies. Entonces, se destacan las baterías, mi batería, el acento, el porte, el trabajo de piernas, la vivacidad en los pasos, los grandes saltos. Y más que nada, podemos hablar de que el estilo Bournobille, que es este estilo de la escuela danesa, se caracteriza por la continuidad de los enchenmán, o sea, de todos los entrelazados. Y una precisión rítmica espectacular. En 1820 se funda la escuela italiana de danza por Enrico Sechetti, que también participó en un momento dado dentro de las compañías de Diaguilet. Y tiene esto una gran tradición de la pantomima, un estilo francés que fue aportado por Carlos Blasís. Y las características principales son el flujo del movimiento, los desplazamientos y en el centro de gravedad. La gran técnica de la escuela rusa, del método Vaganova, creado por Agrippina Vaganova entre 1879 y 1951, crea un sistema pedagógico que va a contribuir a la formación de la escuela rusa. Este método se aleja de la graciosidad, la gestualidad francesa, dando paso a un método Sechetti acentuado en el peso, el aplomo, la fuerza del impulso, el desarrollo de la elasticidad muscular extrema. La escuela estadounidense tiene también influencia italiana y rusa. Esta escuela se nutre de la migración de los diferentes maestros después de la revolución de 1917. Y tiene una notoria expansión en el nacimiento de otras escuelas en el mundo, como la escuela cubana, que está basado en el método Vaganova y Alicia Alonso, que la impulsó. Esto cuenta con una técnica bastante compleja, cuyo elemento principal es la colocación. Ahora quisiera hablar un poquito, un capítulo aparte sobre las zapatillas de punta, que caracterizan al ballet clásico. Estas son especiales. Las bailarinas adquieren esto cuando ya tienen una fuerza requerida en los músculos y en la pantorrilla para poder usarlas. Al principio de este proceso se sufre muchísimo, lo puedo decir porque me ha pasado. Es un intenso dolor en los dedos, en las articulaciones, pero a medida que uno se va ejercitando y con los años se adquiere mayor fuerza y hace que los pies sufran cada vez menos. La primera bailarina en subirse a la punta de los pies fue Marita Guione en el ballet La Silfide y cuya coreografía la creó su padre. El uso de las puntas de ballet en las estudiantes está programado hacia el final del primer año. No hablamos de años preparatorios, sino de los años elementales dentro de la escuela Vaganova. Y existen diferentes tipos de zapatillas de punta de diferentes lugares del mundo. Tenemos las rusas y estadounidenses, que son las más utilizadas. Cada zapatilla se adapta a las distintas necesidades y capacidades de las bailarinas, como por ejemplo el arco, la fuerza del empeine. Cuando uno debe comprar las puntas, la bailarina tiene que tomar en cuenta el tipo de pie que tiene, si es egipcio, griego, cuadrado. Esto con el fin de encontrar el ajuste ideal para sus zapatillas de punta. Bueno, espero que les haya gustado. Es algo muy general y muy resumido lo que hemos hablado sobre el ballet. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y será hasta la próxima.